Hola, mi nombre es Silvichel Rodríguez, soy de Tabasco, Zacatecas. Yo pienso que en un futuro las mujeres seremos más independientes de lo que ahora somos. Pues tenemos el potencial para cubrir puestos que los hombres ahora están a cargo. Y siento que en tecnología tendremos más oportunidades, que en la actualidad la medicina tiene un gran avance.